y vamos a ver el siguiente caso también es una tarjeta de envío saber qué tiene qué tiene esta tarjeta y trae la dirección de mi cliente vamos a ver qué qué tipo de tarjeta es es una tarjeta inverter qué es lo que vemos en esta placa es muy interesante véanla qué contiene cantidad de relevadores para diferentes salidas las cuales por la cercanía de los conectores deberían salir aquí esto es mi entrada de alimentación mi puente rectificador mi fuente de alimentación secundaria que es para el control y de este lado tenemos los capacitores grandes con el puente rectificador para la dobladora y de este lado tenemos el ipm ajá ese es el circuito ipm y éste debe dar una salida de voltaje yo asumo que por algunos de esos conectores ajá faltaría revisarlo bien cuenta con un transductor lo que quiere decir que esto es una lavadora habría que ver qué tipo de lavadora es qué marca es para poderla trabajar y ver qué tipo de error tiene esa tarjeta no la hemos intervenido con anterioridad no lo ubico y tiene un conector quebrado al parecer al momento que desconectaron lo rompieron ajá bueno pues vamos a ver qué tiene vamos a ponernos en contacto con nuestro cliente para que nos diga qué defecto tiene estudiándola de forma express podemos encontrar que estas son las terminales de alimentación ¿por qué? porque bueno de este lado tenemos el filtro del que ya platicamos entonces una forma rápida de detectar cuáles son las terminales de conexión pues básicamente una terminal de conexión tiene que ser esta bobina y la otra esta bobina las cuales fácilmente nos llevan aquí atrás a que son estas dos conexiones aquí ok bueno ya me puse en contacto con mi cliente ahorita que cambiamos pausamos el video y verdaderamente nos dice que esta tarjeta no enciende vamos a conectar la alimentación de 120 tengan mucho cuidado porque estas tarjetas elevan el voltaje a más de 300 voltios entonces debemos de tener mucho cuidado no tocar la sección de los capacitores no los he medido pero ya le limpie con el cautín las terminales de los capacitores que es aquí y aquí ajá y de este lado limpie los capacitores de salida pero bueno lo que vamos a realizar primeramente pues es los 5 voltios donde estarán los 5 voltios en los elementos de entrada o en los conectores de entrada que tenemos como entrada el transductor entonces allí es donde vamos a enfocarnos a medir los 5 voltios ajá ya está conectada mi tarjeta ahora vamos a medir ese voltaje recuerden que es en el pin número 2 y en el pin número 3 vean sube a 4 voltios máximo 4.5 o 2.6 sube y baja sube y baja que problema puede ser allí pueden ser dos cosas la fuente de alimentación o un cortocircuito que hace que la fuente de alimentación interrumpa la tensión interrumpa el voltaje puede ser otra cuestión allí como esta tarjeta nunca la habíamos revisado probablemente lleve otro microcontrolador en otra tarjeta y necesita ese microcontrolador para que comience a trabajar pero yo voy a revisar con lo que tengo acá que es nada más fuente de alimentación voy a voy a volver a medir si efectivamente ya no puse aquí el multímetro pero baja y sube baja y sube incluso en silencio la fuente se escucha casi tic 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 ese defecto yo se los había mencionado durante el evento durante el curso les comenté que probablemente sea el feedback de la fuente o que la fuente esté en cortocircuito verdad una de las dos cosas en sí pero el problema está en mis manos yo supongo que está en fuente bueno voy a medir los voltajes aquí en la dobladora para ver qué tensión maneja y saber qué tanto de cuidado vamos a tener 333 voltios ahí está 330 voltios mucho cuidado ok no sé si lo vieron en el video vamos a colocar algo aquí allí que se vea 330 voltios 330 y algo sale bueno vamos a revisar esa parte de la fuente porque de repente genera los 5 voltios y se corta y no sube a más 4.5 2.5 1.8 y así sube y baja sube y baja sube y baja entonces puede ser un problema en el feedback he desconectado la fuente de alimentación ajá y es conveniente revisar que este voltaje haya desaparecido pues no ha desaparecido pero ya está en 4 voltios ya es un voltaje más manipulable ya no tengo problema aquí para intervenir bueno vamos a estudiarla esta sección de la fuente que esta es la fuente secundaria la fuente que alimenta los 5 voltios ajá para el control ya sea 5 y 12 voltios no sé no sé de qué voltaje sean los Relais podemos ver son de 12 voltios entonces esta fuente me probé 5 y 12 voltios quiero creer que un capacitor va para los 5 y un capacitor va para los 12 de este lado de salida de la fuente como quiera aquí ya le limpie con el cautín y me di en uno donde debería tener los 4 perdón los 5 voltios no hace lo mismo que con el transductor y en el otro de plano sube a 2 voltios y baja 2 voltios y baja entonces aquí yo pudiera asumir que está mi alimentación de 5 y 12 también por eso y por esto porque un capacitor es de 10 volts y el otro es de 25 entonces yo asumo que el de 25 lleva los 12 y en el de 10 lleva los 5 pero vamos a revisarlo continuamos curioso que encontramos es lo siguiente en la salida de los 5 voltios que si verdaderamente está en este capacitor y este estos dos capacitores están en paralelo este y este salen los 5 voltios que vienen al microcontrolador y al transductor y a las demás a los demás componentes y a este circuito no sé que sea medimos acá esa tensión y al igual que con el transductor se caía se caía se caía pues bueno primeramente lo que medimos aquí fue una resistencia entre estos dos puntos entre los 5 voltios y nos marcaba una resistencia baja de menos de 100 ohms lo que nos asaltó la duda de que probablemente estos capacitores estén dañados pues bueno los retiramos este y este estos dos capacitores y tenemos la alimentación de los 5 voltios aquí ajá es común que bueno ahí tengo la chicharrita que el negativo del primer capacitor va al negativo del segundo y el positivo del primero al positivo del segundo lo que quiere decir que este positivo tiene que ir al positivo de mi de mi transductor y el negativo tiene que ir al negativo del transductor ajá esas resistencias están en cero es decir que esos 5 voltios viajan directamente hasta acá pero la tensión se me caía hemos medido estos capacitores y bueno marcan bien sin embargo hay algo que no me gusta mucho del todo vamos a medir primeramente este colocamos en corto para descargar y vamos a medir su capacitancia dice que es de 1000 de 1000 microfaradios y me está marcando 1032 1030 lo que probablemente pues este este en lo correcto y vamos a medir este pequeñín este pequeñín me dice que es 47 y me marca 48 micros lo que también probablemente pueda estar correcto sin embargo ustedes saben que existen más pruebas para que se le hagan a los a los a los capacitores voy a hacer una prueba de resistencia y me está marcando allí una impedancia en lo que se está cargando mi capacitor ajá esta también me debe de marcar una impedancia que es lo que tarda aproximadamente en cargar el capacitor si lo invierto hace lo contrario obviamente no porque se está cargando pero me tienen duda esos esos capacitores que es lo que voy a hacer voy a colocar este ajá y voy a hacer las mismas pruebas para medir los 5 voltios a este es el que le tengo más duda pero bueno me abstengo de cualquier cosa primeramente voy a probar con este capacitor bueno pues ya revisamos aquí la sección de los 5 voltios que salen de este lado cambié el capacitor de hecho lo reemplacé por otro igual de 1000 micros a 25 voltios pero voy a regresar a este capacitor porque tengo el mismo efecto este que está aquí lo retiré y lo medimos por fuera ustedes ya vieron marcaba correctamente y no están en corto entonces ya lo regresé esto lo voy a regresar a su posición y nos vamos a ir sobre la línea de 12 voltios en la línea de 12 voltios vamos a buscar el eventual cortocircuito que salga de la fuente aquí vamos a aplicar o vamos a seccionar vamos a abrir esa línea de 12 voltios para saber si se recuperan los 5 esa línea de 12 voltios debe de ir hacia allá para el control de los relevadores y debe de venir hacia acá para el control del IPM no para el voltaje de potencia que maneja el motor sino para el control ajá ese voltaje de control lo vamos a localizar en algún pin cuál es la forma más cómoda de localizar ese voltaje de 12 voltios pues bueno fácilmente podemos ubicar nuestro capacitor de los 12 voltios porque es el de mayor capacidad acuérdense que van por microfaradios y voltaje es cierto acá tenemos uno de 25 pero es el que yo coloqué acuérdense que el que tenía era este y era o es de 10 micros perdón de 1000 micros a 10 voltios entonces eso quiere decir que ese era el capacitor de los 5 y el que está acá atrás dice 470 a 25 voltios entonces este debe ser el de los 12 voltios que es lo que vamos a hacer vamos a localizar el voltaje más bien el VCC o el el punto positivo de este capacitor el punto positivo es el este pin de aquí abajo este entonces vamos a buscar cuál pin de estos tiene correspondencia con el IPM con continuidad así juntan sus puntas y busquen la continuidad este grillito viene de allá de aquel multímetro el primero ajá vamos a buscar el el pin que corresponda de ese capacitor de este del pin positivo que es este de aquí con el pin de VCC del módulo IPM y lo vamos a aislar vamos a aislar el IPM de los 12 voltios para ver si se recupera mi fuente bien lo hacemos y continuamos bien ya regresé el capacitor original ya está aquí colocado ajá perdón es este ajá ya está colocado ahora que resta como les decía he abierto el circuito en el módulo IPM de los 12 voltios el cual era aquí he desoldado y he dejado el pin solo sin soldar obviamente he corroborado que no haya continuidad entre el pin y el pad ajá y también abrí el circuito en los 5 voltios los cuales son aquí hice lo mismo desoldé y dejé el pin libre sin hacer contacto con el pad pues bueno para acabar pronto metí voltaje y el síntoma el síntoma continuaba lo que quiere decir que no es por cortocircuito al menos en el módulo IPM en el voltaje de control 12VCC entonces que vamos a hacer a continuación resulta que ese voltaje de 12VCC que sale de acá el positivo corre por debajo en una pista y viaja todo lo largo de la tarjeta hacia estos interfaces estos interfaces son para la conmutación de los relevadores son para los relevadores estos que están aquí entonces de este lado tenemos este es el MOSFET del transformador este es el oscilador con MOSFET y tiene un pin que funciona como feedback el feedback lo coge de los 12V como vuelvo a repetir y viaja por acá y alimenta al feedback bien también esos 12V viajan por aquí por la parte de abajo hacia este circuito este circuito no sé que sea habría que averiguar qué es pero bueno lo que hice aquí a continuación fue cortar aquí los 12V y cortar acá los 12V que van a estos interfaces dejando solamente los 12V para que corran sobre el feedback bien primero separé esta sección porque son más vulnerables estos dos circuitos que bueno este no sé que sea pero primeramente probé aquí abrí aquí el circuito y probé y el el corto continúa no tengo los 12V o bueno tengo voltaje y se cae voltaje y se cae sube y baja sube y baja bien entonces quiere decir que el corto no va por aquí incluso aquí ven la parte de la pista que abrí ajá la abrí de forma sensible ajá limpie perfectamente y abrí la pista la abrí la pista o sea honestamente le di aquí un navajazo cosa que debemos de también contemplar para la hora de reparar no sea un punto que nos afecte de acuerdo para no cortar otra arteria o levantar un circuito y lastimarlo entonces es para mí más fácil cortar esta arteria la arteria la corte y el corto sigue entonces voy a rezanar aquí voy a resoldar a colocar un cacho de cobre y soldar que quede perfectamente bien reparado entonces al abrir el circuito aquí los 12V aparecen vamos a conectar nuestra nuestra tarjeta para medir ese voltaje bien vamos a conectarla entonces yo les recomiendo que limpien su placa su mesa de trabajo que no haya nada porque recuerden que aquí abajo son más de 300V en estos capacitores correcto conectamos y vamos a medir los 12V vamos a colocar este multímetro por acá y vamos a medir ese voltaje allí la tarjeta está ya conectada vamos a medir el voltaje en los pines de mi presostato el presostato ya lo retiré también para evitar cualquier problema que pueda yo tener ahí están 4,9V los 5V en este momento el microcontrolador ya está trabajando pero no este circuito este se está alimentando con los 12V de la línea que abrí voy a averiguar que circuito es para poderle dar una continuidad y reparación pero al menos los 4,9V o sea los 5V ahí están presentes ¿podemos medir los 12V? sí claro los podemos medir vamos a voltear esta placa y vamos a ubicar el capacitor de los 12V ese está aquí está marcado como 12V entonces son estas dos terminales las que vamos a medir a continuación ok ya tenemos alimentado y vamos a medir esos 12V nos da 15V es perfecto es correcto ¿de acuerdo? pues bueno vamos a reparar esa pista la que abrimos con anterioridad ya desconecté para que no haya ningún problema ajá vamos a reparar la pista que les comentaba la que abrí esta de aquí reparamos instalamos transductor bueno hasta el último lo hacemos ajá y continuamos en la búsqueda del problema que está ya aislado en esta parte ¿correcto? bueno seguimos ya repusimos la pista abierta ya repusimos las soldaduras de dos pines en este IPM solo nos queda abierta esta pista aquí abajo se las muestro aquí donde está mi dedo ajá ahí está abierto entonces de ahí en adelante vamos a buscar el detalle pero si se dan cuenta aquí aquí continúa el el pad la pista aquí y llega a un a un hoyo a una perforación en la PCB sale del otro lado y casualmente llega a este circuito está por debajo de esta etiqueta no miento está enseguida de la etiqueta vean 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 ajá entonces cae aquí a la a esta pieza en este pin que es el pin 1 de este circuito bien pues vamos a energizar para que vean lo que hace ya la conecté funcionan los relevadores alternadamente clac 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 no no sé cómo vayan si de allá para acá de allá para acá o solteados pero si escuchan que unos entran otros salen como en un modo inicial ajá lo hace como en un modo inicial pero bueno ya al medir la tensión en el transductor o aquí en el capacitor tenemos los 5 voltios aquí y aquí ajá 5 voltios ok ahora cuando lo desconecto esos 5 voltios no desaparecen luego luego no desaparecen rápido porque como vuelvo a repetir entra en un arranque inicial vuelvo a medir allí los 5 voltios ajá y el cable ya está desconectado el cable de la red eléctrica está desconectado incluso aquí lo voy a desconectar escucharon los relevadores regresan a su estado ¿sale? entonces ya nada más ahí vamos a ver en qué termina esto si es algo que lo encuentren en el mercado o vemos que es continuamos le acabo de desconectar el pin número 1 a este circuito aquí está el número de parte TSA0372BW es el número de parte de esta pieza le levanté el pin 1 reconecté todo reparé la pista aquí abajo y funciona funciona correctamente la fuente tengo los 5 voltios y hace los relevadores hacen el click en forma secuencial como lo vimos hace rato bien hemos buscado el el datasheet la hoja técnica de este elemento de este dispositivo de este componente electrónico y resulta ser un amplificador un amplificador operacional vamos a ver el dato aquí tenemos la hoja técnica la estamos viendo a través de mi computadora aquí nos dice que es un amplificador operacional dual de un ampere el número de parte que nosotros buscamos fue este TCA 0 3 72 B nuestro circuito en cuestión es este que está aquí vamos a ver lo más grande es este de aquí este el case o el encapsulado es 751 G y es de 16 pines es correcto es de 16 pines nuestro amplificador yéndonos más abajo a ver la configuración bueno aquí está la configuración el diagrama de bloques de cómo está constituido ajá nos vamos más abajo más 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 aquí no más abajo viene acá aquí están las conexiones de los pines ese es el case 648 y ese es el de nosotros el case 751 ajá este es el de nosotros y ciertamente en el pin número 1 tenemos VCC que es el voltaje de corriente continuo alimentación este circuito nada más tiene dos amplificadores como bien dice el el dato no es un amplificador de operación ardual solamente tiene dos dos este dos compuertas hemos medido entre GND que es el pin 451312 contra VCC y tenemos una lectura en ohms pero bueno ya como levantamos el pin número 1 de inmediato el corto se nos desvaneció el corto se fue entonces ya tenemos el el dato ya tenemos el dato entonces que la falla está en este circuito vamos a a buscar ese circuito en el mercado para ver si lo encontramos aquí en México a ver si lo localizamos vemos si lo venden en China para envíos internacionales o de lo contrario ponemos algún sustituto que cumpla las funciones de este circuito ajá aunque sea de otro montaje ya veremos si tiene forma de adaptarse de lo contrario tendríamos que buscar este circuito de este tipo es necesario para que trabaje la tarjeta pero bueno hasta acá nos deja maniatados esta esta labor este es el video uno de esta parte es el primer video que lo bueno tenemos por ahí videos ya divididos pero este es uno de los videos que va a ir dividido por el momento hasta ahí nos vemos en la segunda parte